Hola chicos, este es un nuevo video Bueno chicos, acá con mi arena va a ser un dificilito Este video se va a tratar de un video corto y simple Enseñándoles a ustedes a hacer una limonada Como acá en donde yo vivo se nombran mucho la limonada Porque cada vez hacen calor, entonces acá Bueno, entonces vamos a comenzar Bueno chicos, ya que voy a comenzar la limonada licuada Entonces vamos a comenzar el video Bueno chicos, ahora sí comenzamos Vamos a tener los ingredientes para poder hacer la limonada licuada Y cuchillo, se necesita cuchillo y tabla Tres limones o más limones por si quieren para toda su familia Y una lecherita o pues lo que tengan en tu casa Pero que sea leche, con usada o con usada O consigan en la tienda tan solo para los 800 pesos Bueno, vamos a tener la agüita Que se echan dos basados enteros Prácticamente enteros Y una cosita para poder meter los limones Y me he cortado, o sea, algo así Perdón, bueno, vamos a retirar las cosas Para poder cortar el limon Y perdón, retirar, para verla Ya se me acordé que vamos a cortar los toco o el poder que la tabla Bueno, pues acabamos de cortar las tarjetas chiquitas del limon Entonces, pues Vamos a cortar las tarjetas, eso Entonces, cuando ya hayamos cortado las tarjetas bien Tienen que hacer como una bolita chiquitica Pero que sea bien chiquitica Después que hallamos eso, quitamos los recipientes que quedaron Y después, con otro cuchillo con el que tengamos filoso, cortan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, cuando ya hayan recortado esto, lo tienen que pasar por la cuquita otra vez Y cuando ya hace todo, tienen que, pues, cortar lo que les sobra Con mucho cuidado, tienen que cortar los limones Entonces, cuando ya hayan tenido todos los limones Pues ahí, tienen que tener lista una jarra de agua como la mitad Y una lecherita como ven ahí Entonces, vamos a hacer una lecherita Chiquita o grande, no importa Vamos a echar los limones Vamos a echar la agua El agua, perdón El agua El agua Entonces, cuando ya echamos el agua, tiene que ser sobrepasando Ya llegando a sobrepasar los limones Vamos a echar la lecherita Y cuando ya hayamos hecho esto, tenemos que alistar la tapita Con mucho cuidado, por favor Entonces, tenemos que alistar la tapita para poderlo hacer Entonces, vamos a licuarlo en el porciento tres Algo así, porciento, algo así Tres, que y que si todo se me sabe Sí, por estar descuidado Al porciento tres, cuando ya esté bien, bien Que ustedes ya vean las texturas bien Que ya quede como un juguito Mostrar en el video En el video Entonces, cuando ya esté bien Ahí, pues, lo abren Y lo ven Las texturas para mí estaba bueno Para mí se veía muy, pues, muy bien Entonces, para ustedes no sé qué les opinen Cuando ya hayamos hecho esto, tenemos que tener un colador O cualquiera que tengan chiquito o grande, no importa Pero, tienen que echar Este colador, tienen que echar los recipientes Que, digamos, que licuamos Entonces, cuando ya hayan hecho esto Lo echamos Tienen que echar todo el recipiente Es muy chiquitico Pues, echan de a mitades Cuando ya hayan hecho esto Tienen que revolverlo Moverlo Bien, con mucha comprobación Algo así Creo que se dice, perdón Entonces, cuando ya hayan hecho esto Pues, tienen que estirarlo muy bien Y si queda espuma Pues, háganle más duro Y si, digamos Ya cambian de colador Pues, le echamos un poquito de agua Para que salga más Un poquito de agua Porque, pues, como estaba muy seco Entonces, tenían que echarle más agua O, pues, tienen que volver a licuar más Y con una cucharita Pues, por el momento estaba lleno de cosas Entonces, cogí ese cuento Tienen que echarme más agua No importa, tranquilos Que no van a quedar agua O, ni el hielo Le echan lo que O sea, pues, no le vayan a echar Tanta agua, por Dios, no Cuando ya hayan hecho agua Pues, ahí Lo que se hizo Licuamos bien Ya no hay cascara Le echan otra vez en la licuadora Después van a echar Siete o ocho cubitos de hielo Ya lo meten ahí en la licuadora Después que hayan hecho eso Tienen que ponerle la tapa Y licuarlo Tienen que ponerlo Esta vez al máximo Porque para sonar como Algo así Entonces, cuando hayan hecho eso Hay que licuarlo De cuando ya hayan licuado Pues, bien Bien, como más sencillo Bien, tienen que estar Esta textura Entonces, cuando ya hayan hecho eso Tienen que pasar a unos Vasos 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 En Tiene mucho cuidado Porque te cortas Miren Entre segundos Después que ya hayan hecho Ya pues se acabó el video Tienen Tienen que ver otra parte Porque ya los voy a mostrar En el último Entonces Bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho este video Denle like Suscríbanse Comparten Y activan las campanitas Para que YouTube le avise Cuando suba otro video Entonces Gracias a Dios por este video Porque yo sé que se lo están viendo Y les están dando Mucho apoyo Adiós Gracias por ver el video ¡Gracias!